¿Qué tal mi gente? Bueno, se sigue hablando de este testigo de Daniel Sancho que podría ayudarlo en su defensa contra Edwin Arrieta. Ya advirtió el abogado de la familia de Edwin Arrieta que si no tenía nada que ver con los hechos por los que estaba procesado Daniel Sancho tomarían acciones legales, con lo cual los tienen bastante complicados. Y bueno, según titula un medio digital, un testigo protegido, clave en el caso de Daniel Sancho, tiene miedo a las consecuencias. Ojito con esto. Tiene miedo a las consecuencias. A ver, me imagino que quien tiene miedo a las consecuencias realmente será Daniel Sancho porque al final esté tomando un rumbo que a lo mejor no es el que es. Es decir, si al final vas a llevar un testigo para que hable sobre algo que nada tiene que ver con el caso y realmente no es un testigo. ¿Un testigo de qué? ¿De que Edwin Arrieta en el pasado hizo no sé qué y no sé cuánto? Eso no tiene nada que ver con los hechos de ahora, que acontecen ahora. Igualmente que hemos comentado las cosas que ha hecho Daniel Sancho en su juventud, los problemas que ha tenido también con personas que le han denunciado y por el cual incluso tiene juicios pendientes, eso nos puede hacer llegar a entender que ha podido hacer lo que ha hecho. De hecho, él lo ha confesado del desmembramiento y del asesinato a Edwin Arrieta. Ahora, de ahí a que eso se pueda utilizar en su contra, no, no. Eso, lo que pasó en el año 2012, en el 2015, en el 2020, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando ahora mismo, tanto para Edwin Arrieta como para Daniel Sancho, estamos hablando de lo sucedido ahora. Entonces, no valen testigo ni para la familia Arrieta, un testigo antiguo de no es que Daniel Sancho era mala persona porque se peleó con... No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Estamos juzgando los hechos que hay ahora. Bueno, mi gente, mañana, día 12, vista oral, tendréis toda la información. Sabéis que ahora estoy subiendo otro tipo de contenido. Este no lo voy a dejar. Evidentemente, este y casos así del estilo de actualidad no lo voy a dejar en este canal nunca, o sea que lo tengáis claro, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice este medio digital y quién es el que tiene miedo a las consecuencias. Daniel Sancho, el testigo, en fin. La defensa del español busca por todos los medios que las autoridades tailandesas acepten el testimonio de esta persona según caso abierto. Daniel Sancho volverá a lidiar con la justicia de Tailandia este 12 de diciembre en una nueva vista oral donde le leerán otra vez los tres cargos de los que se le acusa a la Fiscalía. Asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Cabe recordar que el joven español tan solo reconoció a los dos últimos declarándose así no culpable del crimen con premeditación un agravante por el que podría ser condenado a pena de muerte. Este martes el equipo legal del joven español liderado por el abogado Marco Garciamonte presentará las pruebas para la defensa un día clave para el que podría conocerse la fecha final del juicio en el que el hijo de Rodolfo Sánchez y Silvia Bronchalo sabrán la resolución de la justicia tailandesa tras el macabro crimen perpetrado en la isla de Copangán a finales del mes de agosto. Bueno, fue a principios del mes de agosto, fue a principios, fue el día 5 si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, fue antes pero el día 5 fue cuando se detuvo a Daniel Sancho, si no recuerdo mal creo que fue el día 2 o el 3. Bueno, entre las personas llamadas a testificar la defensa de Daniel Sancho busca por todos los medios que las autoridades del país asiático acepten el relato de un testigo protegido que podría cambiar el curso del caso. Así lo confirman desde Caso Abierto el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Se trata de un hombre que declararía en contra de la víctima y que aseguran tener miedo de las posibles consecuencias de sus declaraciones. Al final, si uno consigue demostrar las cosas que dice no tiene por qué tener miedo, ¿no? Es decir, está amparado por la ley y debe de estar protegido, ¿no? Bueno, el citado medio recoge que desde Tailandia se admite la participación de testigos protegidos en sus procesos penales, pero no de la misma manera que contempla la legislación española, por lo que la validez del relato todavía está por verse. La decisión está hasta el momento en manos del Tribunal Provincial de Samui. Las palabras del abogado de la familia Rieta. Vamos a ver cuáles han sido. Y es que, según OK Diario, Juan Gospina, esto ya lo estuvimos comentando el otro día, arroja nuevos detalles sobre la autopsia de Agüina Rieta. No deja la puerta abierta a que se tratara de un homicidio accidental. El informe definitivo de la autopsia sostiene que la víctima sufrió una muerte violenta por cortes con un cuchillo. Es decir, que no hay premeditación, o sea, que hay premeditación, según Juan Gospina, y que en ningún momento fue algo fortuito. El abogado insiste en que faltan partes del cuerpo del colombiano, que son claves para esclarecer los hechos. Estamos ante una cuestión que va más allá de un simple asesinato. Daniel Sancho intentó ocultar la maldad y el trato degradante que existió sobre su ser querido. Insiste, asimismo tiene claro que existen muchas pruebas suficientes para condenar al español por asesinato con premeditación, aparte de que incluso fue a la policía a denunciar algo que él sabía lo que había sucedido, que me parece terrible. Cuando era él el que lo había desmembrado y lo había ocultado, e incluso había hecho desaparecer su documentación para que no hubiera rastro de él. Lo que pasa es que él no sabía que la hermana tenía mucha confianza con él, que el padre era madre y que estaba al tanto de cada movimiento de su hijo y de su hermano respectivamente, y que al final, por cualquier motivo, se le había escapado, que sabían con quiénes más o menos podrían dar. Y bueno, cuando se puso en contacto, pues lo que hizo fue ir a denunciar la desaparición, además con cortes, ¿no? Muy clamoroso. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana, con la última hora, sobre esa vista, veremos a Rodolfo Sancho si se acerca, nos imaginamos que sí, a Tailandia. Me imagino que ya estará allí incluso. Y Silvia Bronchalo, pues más de lo mismo, ¿no? Creo que es un día importante tanto para ellos como, por supuesto, para la familia Rieta, que también se estaba hablando de que quizás en alguno de los próximos juicios, no sabemos si mañana o sería ya entre febrero y abril, que es más o menos cuando se está presuponiendo que podría ser la fecha del juicio, podrían estar incluso, porque al final son personas, los padres que han perdido, y la hermana, Darlene, han perdido ese incluso poder adquisitivo aparte de todo, ¿no? Porque era una especie de sustento para la familia. O sea, ya no solamente lo moral, el cariño que le tienen a su hijo y a sus hermanos respectivamente, sino todo lo que han perdido y lo que eran para ellos en su vida, su hijo Edwin Arrieta o hermano, ¿no? Mi gente, estaré al tanto de todo. Mañana nos vemos con nueva información, a no ser que esta tarde hubiera algo nuevo de última hora, porque Rodolfo Sancho o algún abogado de tanto de Edwin como de Daniel, pues algún tipo de declaración, estaré al tanto de todo. Y nada, mi gente, dar like, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.